¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de entrevistas, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV, además en Facebook Live, desde cualquier parte del mundo, Telesucesos Quito. Y si se pierden este o cualquier programa del canal, entren a nuestro canal de YouTube que es Telesucesos HD. Ahí están colgados, hay una bitácora de todos los programas que se producen aquí en el canal. Ahí pueden compartir, pueden descargarlos, etcétera, etcétera. Tenemos la presencia el día de hoy de Elizabeth Castelli, ella es Presidenta Ejecutiva de Yo Soy. Y vamos a ver por qué hay un alfabeto de los principios, valores, ética, moral y virtudes. Qué importante esto, sobre todo cuando hablamos con nuestros niños en la etapa de formación. Elizabeth, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias a todos los que hacen sucesos y a tu respetable audiencia. Presidenta Ejecutiva de Yo Soy. ¿Qué es Yo Soy? Bueno, esta es una organización que nació aquí en Ecuador después de haber estado 35 años ausente del país. Regresé hace unos años y creo que voy a hacer una contribución muy importante. Es decir, Yo Soy nació hace muchos años, después desapareció. No, hace 35 años estuve fuera, regresé al país y aquí es lo que nació hace poco. Hace poco. Hace unos tres años y medio. Ya, pero Yo Soy ya sonaba a nivel internacional. No todavía, aquí nació. Aquí nació, correcto. Como nació aquí, es ahora que está sonando a nivel internacional. Gracias a una gestión de una decisión personal que realmente he tenido la oportunidad de ver el mundo por mi profesión. He estado en algunos, algunos, cuantos países y creo que es muy importante racionalizar y concientizar que estamos viviendo una situación bastante delicada en el mundo. Estamos a punto de una guerra nuclear y también el recalentamiento del planeta está ahí. Y estos temas tienen mucho que ver porque hemos perdido valores. Absolutamente, estoy segura que están dormidos y totalmente perdidos. Yo tuve la oportunidad... Pues no los adquirimos nunca, ¿no? Ciertas personas nunca se les dio esos valores, se les adquirió, se les enseñó. Bueno, esto nace realmente en el hogar. Los valores nacen en el hogar. Y luego en las escuelas, en los colegios, se van trabajando conjuntamente en nuestra sociedad porque lo más importante es la familia. Y es una familia donde deben realmente sentir, aplicarlos con el ejemplo porque sabes muy bien que el hombre no sigue consejos, sigue ejemplos. Entonces, tenemos un país chiquito, hermoso y cuestionable en el campo de la educación y de la moral. He podido estudiar algunas cosas y circunstancias. Yo mismo he sido mártir de algunos cuantos asaltos. Así que creo que todos tenemos que hacer este análisis que es lo que está pasando especialmente en este país que no precisamente brilla afuera. Yo he vivido muchísimos años afuera y hace poco estuve en el Japón. Y pues ahí me comentaron que por eso que habían asesinado a una pareja de japoneses en Guayaquil. En fin, Japón me dio una inspiración profunda para crear este alfabeto de valores. ¿Por qué? Porque en el Japón los niños entran a los seis años a estudiar primero valores, disciplina, orden, higiene, respeto a sus ancestros. Esas son las materias, el pensum, la malla curricular de los niños en Japón. La primera, así es. Un año, un año aprenden ellos mismos la limpieza, ellos mismos la disciplina, claro, con la dirección de sus profesores. El espaldo de la casa también es un ida y vuelta, así es. Y contacto totalmente concentrados también con la familia. Es así que tenemos un país hermoso como el Japón. Y lo mismo se da en países lindísimos que también los admiro, que son Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Bueno, y tenemos un ejemplo en Singapur. Bueno, Canadá es otro país maravilloso también. Y en Singapur todo hace 25 años tomaron una decisión porque estaban tan mal por la corrupción que definitivamente decidieron hacer un, creo que mucha gente ya sabe, un cambio radical. Hasta aquí llegamos, hay un punto de quiebre. Basta. Así que yo traigo esta iniciativa, este proyecto a favor de mi país que veo que necesita urgentemente. Tengo entendido que hay muchos asaltos, hay mucha inseguridad, especialmente en la capital y en las grandes ciudades. Pero tenemos que acudir, tenemos que aceptar que tenemos un problema. Yo creo que a veces cuando, por ejemplo, los alcohólicos tienen un problema grave y luego para poder proceder a buscar la salud, a volver a reivindicarse, la segunda parte es la aceptación y luego es buscar ayuda. Así que ahora es valiente de mi parte compartir este dolor que siento al ver un país tan hermoso, porque es uno de los países más hermosos del mundo. Es chiquísimo en todo, chiquísimo en chocolate, en cacao, en frutas, en verduras, en carne, en todo, en costa, sierra, islas, galápagos. Hemos sido bendecidos. Totalmente. Entonces, yo he estudiado las estadísticas del turismo, ¿no? Nuestro país debería estar lleno de turistas, de hoteles, de bares, de restaurantes, de cafeterías, de guías. No es así. Así que creo que esta es una contribución de mi sentir, de esta ausencia que he tenido por más de 35 años que he venido. He venido pocas veces y que ahora decidí regresar. Yo vivo ahora en California. Soy miembro de la Asociación de Científicos Retirados de la NASA, un grupo de científicos que me apoyan justamente esta idea, este ideal de poder ver nuevamente un país que brille en el mundo por su dignidad, por todo lo que podemos dar como seres humanos. Y creo que este alfabeto nos va a dar esa oportunidad. Así que he entrado a escuelas, colegios, doy conferencias, instituciones, y veo muchísimas dificultades en el campo de la salud, perdón, en el campo de la educación. Así que creé este alfabeto. Ya le vamos a dar lectura al alfabeto. Y es importante y quería recalcar, porque esto tiene mucho que ver, la familia tiene que ver mucho, la educación tiene que ver mucho, los maestros. Y repito, y lo he dicho en algunas entrevistas, el pasado 12 de abril, llegaban lastimosamente imágenes de los periodistas asesinados por parte de este grupo disidente, se dice en Colombia que es un grupo disidente de las FARC. Eso es el 12, y al otro día, el 13 de abril, Día del Maestro, aquí en el Ecuador, se confirmaba por parte del gobierno de que estos tres periodistas habían sido asesinados. Y yo hacía mención en esa fecha y decía que lo importante que es el maestro. Y seguramente estas personas, las que están en estos grupos disidentes, ni siquiera tuvieron nunca la oportunidad de tener acceso a la educación, ni a un maestro, ni a autoeducarse, ni siquiera a la guía de sus padres. No recibieron educación en valores y las consecuencias están ahí. Bueno, Jacobo Rousseau, el gran pensador de la Revolución Francesa, lo dijo, ¿no? Creo que es momento, el hombre nace bueno, el sistema lo corrompe. Entonces es momento de volver a reconstruir valores, ética, moral, y seguro que lo podemos. Esto tiene que ver con una decisión también de los estados, de los gobiernos, con una política de estado. Yo ya he recorrido, como te dije, instituciones de todo tipo, privadas y estatales. Y la verdad es que he visto problemas de drogadicción, de alcoholismo en los jóvenes, embarazos muy jóvenes, las niñas de 12 años, ¿no? Entonces esto tiene que volver a retomarse como una decisión de nosotros como país por generar una nueva, un nuevo ser humano, porque creo que ya el resto estamos con problemas absolutos de moral. Dar el respaldo necesario a los profesores, escuchaba el otro día una entrevista en una radio aquí en la capital, en la que llamaba un señor y decía, mi hijo en el colegio 5 de junio, daba el nombre del colegio, por eso yo lo repito, dice, lo tienen amenazado de muerte a él y a su familia si no les ayudan el tema del microtráfico de drogas por los mismos compañeros. Y los profesores están atados de pies y manos porque el rato que ellos denuncian y hacen un seguimiento, lo que hacen es abrirles un expediente a ellos y cambiarlos de colegio, en el mejor de los casos, si es que no los sacan del magisterio. Esto tiene que ser una política desde arriba, alimentada indudablemente por las bases y por nosotros y por la sociedad civil. Bueno, esto es un problema mundial, verás, o sea, he tenido la oportunidad de llevar este proyecto a Bolivia, a Colombia, a Cuba, a Los Ángeles, a Miami, estuve en Europa también promocionándolo y es como que estoy frente a una montaña de renas súper difícil de moverla. Pero el objetivo de la organización Yo Soy, el número uno, es que este alfabeto llega a ser parte de las asignaturas principales de la Escuela de los Niños y que ojalá con el esfuerzo y mi constancia y la ayuda de gente que ya está al lado tratando de sostenerme para continuar en este proyecto, que la ONU tarde o temprano pueda institucionalizar el Día de los Valores en el mundo. Así como dentro de poco, creo que el primero de junio es Día de los Niños. Ojalá nos quede algún día disponible en el calendario, porque ahora ya hay días de todo, pero sí necesitamos un Día de los Valores. Necesitamos un Día de los Valores porque, a ver, este es un proyecto espiritual. La religión y la política separan, pero la espiritualidad unifica. Es que yo te digo, dime tú un valor con A. Aquí tenemos precisamente el alfabeto que ha creado Yo Soy, Elizabeth Castelli. A, armonía. Ya, la A, de la armonía. La B. Qué bueno iniciar con la armonía, ¿no? B, bondad. La C. C, constancia. D, dignidad. E, esfuerzo. F, fidelidad. La G, ¿qué es? G, gratitud. H, honestidad. I, integridad. J, justicia. K, karma. Verás que cuando yo comencé a crear este alfabeto, llegué a la K. La K viene de otras raíces lingüísticas. Entonces decía ya, ¿cómo consigo un valor con acá? Pues decidí ponerle el karma porque tú haces algo mal y te regresa. Tarde o temprano. No te regresará probablemente a ti, a las futuras generaciones. La L de la lealdad. La L de la moderación. La L de la moderación. La P. Puntualidad. La P de puntualidad, que es muy importante aquí en el país. Indudablemente. Hasta ahora, 2018, seguimos hablando de la hora ecuatoriana. Bueno, la hora ecuatoriana. No puede ser así. Así es. Porque la puntualidad, ante todo, es respeto. La Q. Y dijiste, la puntualidad es respeto porque es la P y luego la R de respeto. La respeto. S es solidaridad, la T de tolerancia, U, unidad. Y la B de la verdad. Y la B de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que hago con este alfabeto cuando doy conferencias? Voy con niños, con padres de familia. Les voy interactuando. Díganme ustedes un valor con A. Díganme ustedes un valor con B. Entonces, van anotando, van anotando. ¿Y qué es lo que logré? Buscar una manera de concientizarles más. Es, a ver, díganme usted. Tú te llamas David. Así que yo digo, David, según el alfabeto de valores, David eres según el alfabeto. Dignidad, armonía, verdad, integridad. Hacemos acrósticos la dignidad. Entonces, los niños, los padres de familia ponen su nombre y ponen el acróstico y me quedan viendo. Y luego les digo, ahora sí, porque no se califican. Y les digo, califíquense del 1 al 10. Entonces, se ríen un poco. Todos esos documentos que para mí son realmente para hacer estadísticas, llevo a casa a estudiarles. Y yo recuerdo un señor había puesto Fernando, ¿no? Su nombre, Fernando, había puesto Fidelidad del 1 al 10 y había puesto 0. La mayoría se pone 8, 9, 10. Entonces, todos estamos santos. Y luego de esto, pues ya tenemos inclusive algunas ideas y hemos logrado hacer hasta camisetas. Hacemos camisetas de los valores con organización. Aquí tenemos una camiseta, no podemos mostrar a las cámaras. Ahí está. Yo soy con el logo de Yo Soy. Alfabeto de valores, principios, ética, moral y virtudes. Querer es hacer algo bueno por los demás. Es una iniciativa a favor de los niños, a favor de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Damos la vuelta de camiseta y a muchos de los niños los pongo, las camisetas. Y ahí está el acróstico de Ecuador. Léelo. Esfuerzo, C, constancia, unidad, A, armonía, D, dignidad. La O de orden y el R de respeto, ¿no? Sí, podríamos decir, por ejemplo, Quito. Quito sería creer, unidad, integridad, tolerancia y orden. Y para esto también hemos logrado un himno de los valores. A eso iba, ¿no? El himno de los valores, cuyo autor y compositor es Marisol Núñez Ecuatoriana, que es una persona no vidente. Exactamente. Ella creó el himno del alfabeto de los valores que ha propuesto al final del programa. Lo vamos a pasar y lo van a escuchar ustedes cuando terminemos el programa. El himno completo, que además está en YouTube y está en la página web. Cuéntanos un poco la historia de Marisol Núñez. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo ella se animó a ser la autora, la compositora? ¿Surgió de ella la iniciativa? La verdad es que después de tantos años de ausencia, yo no conozco a mucha gente. Y la suerte de la vida es que me la presentaron, así por suerte. Y un día comentábamos sobre el alfabeto de valores y yo buscaba algún compositor que me ayude. Porque, ¿de dónde viene esta inspiración del himno? Que yo recuerdo que hace algunos años Marco Jackson puso a algunos cantantes, cantantes, intérpretes con eso de We are the world, we are the children. Y la verdad que ese es un himno también, pero se quedó ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha trascendido? Quiero decirte que somos siete billones y medio de habitantes, de los cuales el 35% en este momento no tienen ni para comer, no tienen techo. Así que necesitamos trascender con este himno también. Y Marisol se presenta en mi vida como algo mágico. Una niña, yo le llamo niña, tiene 30 años, es mesosoprano, habla cinco idiomas, canta en diez idiomas, ópera especialmente, escribe, toca el piano. Y me dice un día, Elizabeth, no te vayas por otro lado, yo te voy a hacer el himno de los valores. Así que de pronto, de un día para otro, me trae este himno en donde puse el alfabeto de la A, de la B, la C, que está totalmente concentrado en el himno. Entonces, este himno es llevado a muchos colegios, y hay algunos, no todos, porque te digo que es tan difícil realmente concientizar. Sí hay, no puedo decir los nombres de las escuelas, pero hay rectores que luego desde el minuto cívico tocan el himno de los valores, y los niños, no sabes cómo se levantan y ponen la mano aquí, y cantan con una alegría, porque también les produce una sensación, tiene mucha alegría el himno. Entonces, ellos mismos están pensando, están decidiendo dentro de su corazón, de su mente, o pensando realmente qué es realmente el mensaje que estamos dando. Ahora, estoy trabajando también con el programa que tú puedes conocer, que es de Cuatro Llanos por el Mundo, ingresamos con Galo Arellano también para hacer juntos algo para promover. Esto no va a ser fácil, porque lo que se trata es de llegar, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué yo soy anda buscando? En busca de un ser humano que tenga poder y que tenga integridad, para entregarle el proyecto y que salga en el mundo. Porque esto es un proyecto mundial, esto es para concientizar a la humanidad. Así que, otra cosa que estamos haciendo, estamos creando diseños de cada letra del alfabeto, para poderlos impregnar en unas baldosas. Y hemos pedido ya a la alcaldía, si nos pueden dar una pared en el centro de Quito, una pared que sea visible, para poder impregnar cada letra del alfabeto en una de las calles del centro de Quito. Y luego yo ya me llevo a Los Ángeles, donde vivo, para yo gestionar, para que Los Ángeles nos den una pared y para que nos sigan dando unos espacios alrededor del mundo, que es mi sueño, pero eso estamos diseñando actualmente. Maravilloso. Elizabeth, permítame felicitarle a través suyo, igual a Marisol Núñez, la compositora, autor y compositora del himno del alfabeto de valores, pues, mezzo-soprano, políglota y escritora, con una discapacidad invidente. Ella no tiene la vista, no tiene ese sentido, pero tiene una sensibilidad espectacular para haber compuesto este himno del alfabeto de valores, que lo vamos a escuchar inmediato, cuando acabemos esta entrevista, y que empieza, De armonía y bondado, y soñé que puedo pintar la vida. Esa es la primera frase, una frase muy bonita. Les invito, amigos, a que ustedes ingresen a YouTube, en YouTube está el himno del alfabeto de valores, pero pueden ingresar también a la página web. La página web es www.yosoy.com.es Es una página en la cual puedes coger, además, en cinco idiomas, ¿no? Está traducido en cinco idiomas. Está en español, está en alemán, francés, italiano, inglés. Y también lo está haciendo ahora en quichu. Y también en quichu. Así que pueden ingresar y conocer el alfabeto, que lo hemos dado aquí a conocer. Pueden conocer cómo adquirir estas camisetas, ¿no es cierto?, muy bonitas, y hacer la campaña. ¿Cómo colaborar con Yo Soy? Creo que lo más importante sería que entren a la página web, que escuchen, ahí hay un documental, el por qué estoy haciendo esto, y que puedan interiorizar en su corazón, en su mente, porque, ¿qué va a pasar con el futuro de nuestros niños? ¿Qué va a pasar con el futuro de la humanidad? En realidad, como te dije, yo estuve en África hace poco y pude ver el último rinoceronte blanco. Y aquí mismo, en Ecuador, en Galápagos, perdimos a una especie como el solitario George. Entonces, es muy, muy importante concientizarnos que los valores nos llevan a vivir en paz y en alegría. No nos neguemos la oportunidad de ser felices. Yo salto de alegría porque para mí lo más importante es el respeto, la consideración, la constancia. Este alfabeto les va a ayudar a concientizar y hablar en su casa con los hijos suyos. Siéntense y cojan el alfabeto y digan, pues mi hijo se llama Pedro. Entonces, háganle hacer su acróstico. Por ejemplo, Pedro es puntualidad, esfuerzo, dignidad, respeto y orden. Y háganlo con Ecuador, háganlo con Quito, con la provincia y verán cómo la gente se divierte, le gusta. Y va, esta es una iniciativa, este es un proyecto que regalo a mi país después de muchos años de ausencia porque es importante volver a retomar la ética, volver a retomar la moral, porque sí podemos hacerlo, seguro que sí. Gracias, Elizabeth, por ese regalo a los ecuatorianos. www.yosoy.com.es Les dejamos con el himno al alfabeto de los valores y recuerden los valores, todo el alfabeto. Armonía, bondad, constancia, dignidad, esfuerzo, fidelidad, gratitud, honestidad, integridad, justicia, karma, lealtad, moderación, neutralidad, orden, puntualidad, querer, respeto, solidaridad, tolerancia, unidad y verdad. Gracias, Elizabeth. Amigos, ha sido Elizabeth Castelli, presidente ejecutiva de Yo Soy. Les dejamos a continuación de esto para que ustedes escuchen y lo puedan encontrar en YouTube también el himno del alfabeto de valores que empieza de armonía y bondad. Hoy soñé que puedo pintar la vida. Hasta la próxima, amigos. Pasen bien. Felicidades. Felicidades.